Gracias, Bruce, por invitarme a tu casa. Ah, muchas gracias. Ah, de nada. Voy a comer un poquito de maíz. Ah, pinche plato. Me voy a comer esto. Pero quiero agarrar mi comida. Oh. Me lastimé un poquito, pero eso no importa. Porque tengo mi jerita. Es una persona. Hay una persona ahí. Bueno, no importa. Me voy a inyectar esto. Bueno, más bien ya vamos a comer. Esto no se puede agarrar. Bueno, bueno, ¿cómo? A ver, quiero probar. Ay, 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 no, los maíces. A ver, yo no he probado esto. Ay, ay, qué horrible son los maíces. A ver, yo quiero probar. Ay, hasta pierdo, no me gusta. Mejor coma las manzanas. A ver, ¿cómo saben las manzanas? Oye, mi manzana. Oye, mi manzana. Aquí está tu manzana. A ver. Cuando manches no se puede agarrar. Las manzanas no se pueden agarrar. Bueno, no. Bueno, no. Au. Me la como. A ver, me la voy a comer. Ay, se me cayó. Me caigo. Ah, me la voy a comer. Ay, no, se me cae. Au. Está rica. A ver. Ay. Oye, me manché. Ah, mira. Con eso se mancha. Bueno, salgamos. Ah. Salgamos a jugar. Ah, bueno. Sí, ok. No, no te muevas o disparo. ¿Quién eres? Soy un smiler. Solo que no soy el original de esos videos de otro canal. Yo soy otra versión. Porque mira, yo estoy un poquito más dañado. Y tú vas a morir. Oh. ¿Cómo que voy a morir? ¿Cómo que voy a morir? ¿Cómo es el que va a morir? ¿Cómo es el que va a morir? Easy, pisi, papá. Ah, lo gané rapidísimo. ¡Ah, no, manchito! A ver, voy a ver. Oh, mira, sacaron las noticias. Voy a ponerlo encima de este wey mentira que es de... Bueno, vamos a ver las noticias. Malas noticias. Va a haber un apocalipsis, mailer. Y va a haber un apocalipsis, mailer. Así que todos tengan armas. O sea, o si matan a uno, les dejará su arma. Así que... Así que todos tengan un arma o un cuchillo. Espérate, ¿qué son los Smilers? Ya sabes, una sonrisa que... Una sonrisa... Alguien que tiene una sonrisa. Ok. No, 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 son muchos Smilers. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero quiénes tenemos acá? Unos sin Smilers. ¡Tenemos una pistola! ¡Así que nos acerque! Ups, creo que me pasé. Creo que me pasé de pistolazos. Pero ¿cuántas armas tenían? ¡Uh! Tiene muchas armas. ¿Voy a usar la que me voy a usar? Bueno, vamos a guardar esta arma. La vamos a usar más. Bueno, vamos. Vamos a caminar. Espero que no nos encontremos con un Smilers. Sí, eso yo quiero. Una caja. ¡Abran! ¡Oh no, un Smilers! ¡No te les voy a abrir! ¡No somos Smilers! ¡Somos calabazas! ¡Ah, bueno, ya les abro! ¿Quiénes son? ¿Y por qué tienes esas cosas? Es que estoy sucio. Me he bañado en tres días. Ah. Bueno, ya bañate. Ah, ok. Bueno, ya me baña. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo? Sí. ¿Tienes armas? Tengo... Tengo una... Una de estas, pero no es tan fuerte. ¿Cómo que no es tan fuerte? Si es demasiado fuerte. Solo que no la recargas bien con... Balas. No manches, una ola de Smilers. Una oleada de Smilers. ¿Cuántos Smilers son? No me he, no... No me he, no lupes. No te he. No me he. No me he. No me ha. ¡Suscríbete al canal!